Queridos compañeros, tengo hoy el honor en nombre del pueblo de Cuba de saludar una vez más durante su estancia entre nosotros al General Lister. Y tengo la fácil misión de presentarlo ante ustedes pues todos lo conocen desde hace muchos años y el mundo entero conoció su nombre cuando España escribió una de sus páginas más heroicas y desgraciadas durante los tres años de la guerra civil contra los poderes pachistas. Aquella batalla se perdió. La causa del pueblo sin una vigorosa conducción unificada carcomida incluso a veces por disensiones internas fue minándose con la ayuda también de las potencias occidentales que la acercaron para caer derrotada definitivamente y pasarse a la guerra mundial. Y aunque esa batalla se perdiera en ese momento allí sirvió para ganar tiempo que era algo precioso que era algo precioso en aquel momento. La historia dirá cuánto valió exactamente ese tiempo. Cuánto le debe el mundo al sacrificio de los españoles que lucharon casi sin armas contra la barbarie fascista. pero aún sin poder valorarla exactamente todos sabemos que el valor de ese sacrificio fue enorme y ciertamente que parte de los bellos resultados de hoy se deben a aquella lucha heroica de tres años. por eso nosotros podemos recibir a Lister como algo nuestro. Nosotros hemos escuchado aquí al compañero Lister cuando hablaba de las nuevas condiciones de España cuando refería las luchas pacíficas del pueblo español y cómo poco a poco se está ganando una recia batalla en los momentos actuales y cómo hay esperanzas de recuperar para el mundo ese pedazo de Europa que hoy está dominado por el feudalismo y por el oscurantismo. Pero si no fuera así si los poderes reaccionarios no vieran el camino inexorable de la historia si el pueblo tuviera que volver a llenarse de dolor de humillación hasta los dientes empuñar de nuevo las armas y recuperar lo que es suyo en la forma que mejor le pareciera podríamos decirle al compañero Lister al gran luchador de aquella época parafraseando los versos de Antonio Machado si mi pistola si mi pistola valiera para algo en tu columna contento lucharía que lo que ya está no me lo haría Gracias.